pues ya veis como está el tiempo hoy es miércoles 19 no 20 20 20 de enero y nos desplazamos hacia el puerto morelos entonces aquí acompañado por belladina y por llena no y también alex que le dan las clases online pero ya terminó su clase vamos a visitar un desarrollo que lo voy a decir belladina como se llama porque a mí el inglés no se me da se llama azul fai puerto morelos front beach que bueno entonces ese desarrollo lo quiero presentar porque es un modelo diferente a lo habitual que yo esté presentando bueno pues este es el camino que agarramos lo que es la federal desde playa de carmen hacia cancún y a 25 kilómetros tenemos puerto morelos así que vamos a conocer esto que estábamos hablando ahora después de más de 23 kilómetros creo que estamos entrando en puerto morelos ese es el puente que ese es el puente que llevaba hacia cancún y por la parte de abajo vamos a la parte si yo girar a la derecha a la parte de la playa que no sé por dónde voy a ir por dónde vamos nos vamos por la primera la última calle la antepenúltima calle hasta el fondo sí pero ahora giro hacia la playa y ahorita entras pues ya ves por el modelo es una población bastante tranquila antes de la de pescadores hay unos cuantos hoteles que se hicieron aquí es diferente la vida que en cancún y que en playa del carmen aún así tiene todo lo que necesita para vivir tiene ahora voy a girar aquí a la derecha y por ahí iría a la zona a la zona residencial donde vive la gente del pueblo y por aquí vamos a la zona de la costa bueno pues lo que estaba comentando es que si hay unos poquitos hoteles en la playa hay un buen mar unas buenas playas también con buenos arrecifes y unas parcas que salen a la pesca y también para hacer tour de pesca y tour del norte y de buceo estaba muy valorada esta zona porque también tiene muchos de notas muy cercanos la isla carretera de los cenotes y muchas veces me ha preguntado más de uno que en puerto morelos qué es lo que tiene qué es lo que hay qué es lo que puedo hacer pues de notas playa tranquilidad y si quieres comprar algo para vivir ya sabes que es más tranquilo que en playa más tranquilo que tú lo más tranquilo y eso que tú lo que es tranquila más tranquilo que en cancún es otra forma de vida y bueno tenemos esta única carretera creo yo que viene desde la federal hacia la playa y hay como dos o tres kilómetros de largo exactamente aquí a la derecha y a la izquierda hay un manglar que como veis parece selva entonces no se puede abrir otra carretera por él pero no es porque no se puede abrir porque está protegido para que no al manglar no los tropeen o los rompan y qué más me puedes contar de aquí bellarina de puerto morelos aparte de que es un lugar de pescadores y que la gente puede comer pescado recién sacado del mar es un lugar donde la gente se conoce entre sí hay muchísimas sencillas todavía hay gente desde aquí de puerto morelos nacido en puerto morelos y los que vienen acá también son canadienses porque como es un lugar muy tranquilo la gente se siente a gusto de poder andar en sandalias por todo lo que son las tres calles que tiene puerto morelos y llegar a un lugar muy famoso y muy rico que se llama el café de amancia que es un lugar donde la gente puede pasarse ahora hay una buena armonía una atención especial de los meseros que ya te conoce saben lo que quieres porque eres un cliente frecuente todo el mundo se conoce como por nombre saben las actividades a lo que hacen porque es un pueblito de tres avenidas solamente imagínate porque voy a qué bueno y aparte está situado en una zona que es céntrica en el sentido de que estás a 23 kilómetros de playa y también a unos veintitantos kilómetros de cancún casi en la mitad y como a ocho kilómetros más o menos del aeropuerto de hecho me gustaría que pudieras entrevistar a un señor que se llama charlie brown tiene una estatua de arena ya en los arrecifes es famoso estuvo en discovery channel haciendo una grabación de todo lo que él es historia en lo que tiene que ver en el buceo él es un señor de veracruz de guerrero pero que casi toda su vida ha estado acá él fue el que inició con el tema de los buceos y del snorkel y él tiene lanchas de renta pero es una historia es un señor ya muy grande pero realmente es una figura universal en el momento que lo encontremos siempre está por allá por donde se rentan las lanchas entonces me gustaría que lo entrevistarás para que veas la energía y la chispa que tiene este señor qué bueno pues a ver si luego nos acercamos a ver si lo encontramos y ahora pues le estaba preguntando a Bellarina que a ver por donde giro porque yo la verdad que no me cae aquí a la izquierda muy bien pues justo a 50 metros tenemos el mar 50 o 60 metros ahí donde están estos coches y entonces pues no han dependido tanto del turismo a no depender tanto del turismo pues han visto lo que han hecho en cancún han visto lo que han hecho en playa y dijeron ellos a nosotros poco a poco yo es lo que yo siento bueno lo que vivimos para casi eso pensábamos que iban a crecer más este hotel tiene cabañitas muy económicas y te da con vista a la playa y te incluye desayuno y pues no pasan de 400 pesos de noche pero son cabañas al interior tipo de coche oye pues qué bien buen precio y encima con vistas al mar muchas pues estamos pegados al mar prácticamente estamos como a dos minutos andando del mar así en una cuadra hace cuenta que esta fuera como la primera avenida y luego llegamos a la playa desde aquí creo que la podemos ver mira ahí se ve el mar ya lo habéis visto bueno pues voy a parar voy a parar de grabar y cuando estemos llegando ya grabó aquí es donde nos vamos a dirigir vamos a conocer cómo esta empresa trabaja y este es el edificio que vamos a visitar no aquí no puedo aparcar porque es el parque bueno pues voy a aparcar que no podía aparcar todavía y ahí es donde nos vamos a dirigir bueno pues acabo de terminar de aparcar estamos muy cerca del desarrollo este hay varios de este tipo igual el mismo nombre en playa del carmen que ya lo he conocido pero quiero que nos expliquen cómo funciona qué es lo que ofrecen para cuando alguno quiera invertir en esa forma de hacer una compra lo pueda realizar entendiendo la porque yo también necesito entenderla un poco mejor es muy diferente a lo habitual es muy diferente a comprarte un departamento y que te lo renten ahora lo vamos a conocer y luego queremos conocer también un par de sitios más no sé si nos va a dar tiempo pero lo vamos a intentar también ya que estamos aquí en puerto morelos vamos a conocer un poquito puerto morelos ya lo habéis visto que son tres cuadras la parte de la playa estamos hablando la parte donde vive la gente del pueblo si ya es un poquito más grande vais a ver construcciones de todo tipo ahí me están esperando bellarina alex bueno me acaban de tomar lo de la temperatura me acaban de tomar todo esta es la vista que tenemos es espectacular es súper grande aquí nos podemos hacer una fotito hermosa ahí tenemos la vista del mar justo delante del infinito se ve muy oscuro no se ve bien 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 amigas de heladito de heladito de heladito de heladito la bata en abrazo y aquí está el de fotógrafo espectacular espectacular ahí tenemos lo que es la parte como si fuera un hotel lo mismo el mismo sistema prácticamente te lo arreglan todo pero vamos a conocer cómo funciona si tú eres una persona que quiere comprar esa la diferencia voy a parar un momento en la presentación yo soy francisco hola cómo estamos ramón nos vas a explicar cómo funciona este sistema que tenéis vosotros no así es así es antes que nada de la bienvenida hay que define social from puerto morelos y pues bueno esta es la entrada principal que tenemos el lobby con esta maravillosa vista la verdad que sigue es impresionante y hasta una cafetería nada más que en el mismo lobby algo que no es habitual es esto para el lobby bar para cualquiera que venga al poder tomarse un café aquí mirando al mar pues es algo muy agradable porque tú vienes por ahí con tus maletitas llegas acá esta impresión en esta zona vemos aquí también una del gimnasio ajá donde los propietarios porque aquí en realidad no es que sea un hotel aquí son todos propietarios no es así son propietarios y huéspedes hoteleros voy poco a poco poco a poco dando la información o sea el propietario es el propietario de su casa pero la forma de administrarle su propiedad es a través de una operación hotelera cinco estrellas y cuatro diamantes que bueno dejas tu casa en unas manos profesionales no simplemente pues bueno el famoso airbnb que al final no sabes muy bien cómo lo controlas de aquí es operación hotelera profesional que bueno pues entonces la recepción es aquí mismo esas personas se encargarían de recepcionar a las personas que llegan acercar porque lo tenéis que escuchar también vosotras hemos venido juntos y nos tenemos que entender en los tres nos tenemos que enterar de cómo funciona esto ellas también son bróqueros independientes y ramón nos va a explicar cómo funciona perfecto pues bueno aquí también tenemos un área en la parte de abajo área de spa y esto es lo que es principalmente aquí en la planta baja salto la voz porque a veces la cámara y con la poquito ya te entiendo te vas a quedar ronco no vale pues si queréis pasamos ya también al club de playa claro que sí pues aquí una vez que llega el cliente con sus maletitas él ya tiene su departamento asignado antes registrado no asignado claro es el suyo es el suyo propietario del departamento muy bien pues vamos a conocer el big club que es lo que les enamora a invertir aquí a que sea pero aparte de la buena construcción que tiene la playa de puerto morelo aunque yo voy a equivocarme a la hora de preguntar no te preocupes que es lo mismo que diría una persona que no conoce todavía cómo funciona y mucho viento por eso estos son muros llorones pero cuando hace mucho viento lo paramos para que el agua no esté esté volando pero esto es un área de acceso hacia el beach club donde es muy agradable con el muro llorón oyendo el agua bueno hoy nos ha pillado un día que es nublado un día con mucho aire pero si hoy no hubiera pillado un día normal porque se puede decir normal la mayoría de días del año tenemos esta esta alberca que es preciosa tipo infinito donde te puedes tumbar en ella con esa vista al mar como la tenemos ahí espectacular el muro llorón lo que está funcionando ahora y como veis un día muy ventoso como el de hoy vamos por acá esto esto me está pidiendo que me haga una foto de recuerdos bueno aquí tenemos otro otro bar para que que te atienda un restaurante pero tal día como hoy con este viento en cualquier otra zona de la riviera maya cancún playa del carmen y hay una explicación es que porque las olas rompen ahí está en la receta y todo eso que veis blanco es en la receta que está rompiendo las olas como está comentando Ramón pues por mucho tiempo que haya muchos temporados aquí siempre se puede practicar en la receta se puede fallar todo el año por la bendición que tiene por uno de los que tenemos aquí y por eso está ahí en la receta de Bogotá que ya no desaparece casi bien de cómo va a salir ¿no ves? ¿no ves? ¿no ves? ¿no ves? ¿no ves? y siempre se mantiene la playa en la receta pues mira les voy a dar una vista general de cómo se ve esta zona que aunque haya venido algo de chargato es espectacular, lo van arreglando, lo van quitando mira que maravilla de camastro, de calama voy a bajar un momento y voy al mar y ahora subo es que ya sabéis, que a mí me encanta pasear un poquito por la playa, enseñaros cómo funciona esto desde todos los puntos, desde el turístico, de como inversor y como persona que vives acá, que es lo más importante ahí tienen los trabajadores de la zona retirando el poquito sargato que hay por la zona para que tú puedas disponer de tu entrada al mar adecuadamente buenos días y lo que nos estaba comentando Ramón es que tiene toda la razón, todo aquello de allí que veis a toda esa parte hay unas olas que rompen, que con la cámara quizás no lo estáis viendo esas olas que rompen allí es la que hace que no hayan olas grandes aquí al no haber olas grandes, toda esta arena y la facilidad de bañarte la tiene el cliente que aquí está o cualquier persona que vive por acá en Puerto Morelos le voy a quitar un poco el tapabocas y ya veis la vista que tenemos de la playa y del mar aquí es un lugar ideal para hacer el lorkel, para hacer pesca deportiva, pesca normal y lo normal en una persona como es disfrutar del sol, de la playa y de todo lo que nos rodea hace aire pero no hace frío y estamos al 20 de enero es una maravilla, imaginaros todo esto que estamos haciendo ahora con sol, con tranquilidad las fotos que te puedes hacer aquí, cómo te sientes, cómo disfrutar ahí les está explicando detalles que ya a lo mejor no los estoy perdiendo pero también es importante, muy importante, el que yo vaya solo al mar y sintáis cómo os sentiréis aquí la parte donde la gente desayuna, esta es la parte del Big Club y ahí nos van a invitar a un desayuno muchas gracias por el trato tan amable y gastronómico tan bueno, porque a mí los jugos de naranja me encantan, la fruta me encanta y sobre todo la vista que tenemos acá, es espectacular no nos podemos quejar de cómo nos trata que bueno, Bella Lina, ¿qué te parece? delicioso y a ti Gina, ¿qué tal? riquísima gracias, gracias déjame ver si aguanta gracias, ¿no? Ramón, muchas gracias por esto estoy tan emocionada con lo que estoy diciendo sobre lo que al final rico, ¿no? es que esa parte estamos hablando un poquito del tema para entenderlo ahora que estamos merendando luego ya lo vamos a explicar para vosotros en exclusiva, ¿vale? Ramón es español, es delicante, aquí es donde lo tenemos un paisano como yo qué bueno que alegria tenerlo delante de verdad que está, está delicioso las ideas nos están viniendo porque a medida que es mejor alimentado estar, mejor piensar y lo que nos está contando Ramón es impresionante yo creo que os va a encantar por la forma de invertir que podéis hacer la gente en Riviera a través de ellos ahora, luego, más tarde nos lo va a aplicar a la cámara pero qué delicia, de verdad lo que hace una buena comida, ¿eh? lo que hace una buena comida en frente del mar viendo el arrecife, viendo la playita estando bien acompañado y con mellana y la granja que está disfrutando tendría que estar ahora en casa, ¿no? ¿a que sí? bueno, pues aquí disfrutando de ese mismo llame de paella el cafetito y le quiero preguntar a Ramón, por ejemplo no un cliente que renta un departamento sino un propietario aquí en el Big Club ¿qué beneficios tiene, por ejemplo? los propietarios, los demente, tienen derecho a reservar los camastros sin ningún costo también tienen, en todos los consumos que tengan 15% de descuento aquí en Puerto Morelos y en el sistema de todo incluido todo el día, todas las comidas y todas las bebidas hacen 50% de descuento de descuento sobre la narifa qué bueno pues bueno, son cositas que van sumando a la experiencia del propietario y cuando vienen aquí, pues, están encantados pues, a cabo de un ratito vamos a subir a un departamento para que vean cómo es la propiedad cómo se trabaja y ahí me vas a explicar muy bien cuando una persona quiere comprar aquí cómo funciona eso de la compra ¿te parece bien, Ramón? pues vamos a terminar ya el desayuno y ahí lo vamos a hacer Ramón, muchas gracias por el desayuno ha estado excelente pero ahora, ahora quiero casi tu vida ahora vamos a ponernos a trabajar ahora tenemos que trabajar claro que sí y la verdad que lo hemos pasado muy bien pero vamos a conocer vamos a conocer todo lo que es el sistema que ellos nos están ofreciendo como seguridad a tu compra a tu inversión y ahora mismo acaba de salir el sol voy a grabar un poquito porque la diferencia que hay de luz es cuando hay sol y cuando no hay sol estaba mirando en mi tapabocas pues mira, así se ve lo que es la alberca y este mar que estáis viendo cuando está tranquilo se verán los colores azul turquesa tan bonitos no sé si estáis viendo lo que es la parte de la red que están asolando viendo pero hoy si por la tarde me atento a mamita veréis una grande asolando y aquí no veis olas nada más que llegue a la orilla ¿vale? ¿qué te parece? ¿está bonito? vamos a ver si conseguimos que Ramón nos explique todo lo que necesitamos entender de por qué tú tienes de invertir aquí con el sistema que ellos nos ofrecen con esa seguridad de inversión el ayuntamiento de Puerto Marlos como cuida la playa ahí tenéis ah, el camión que recoge todo, ¿no? la plana aunque nosotros también le damos nuestro propio sí, antes de grabar cuando lo estabais recogiendo nosotros lo limpiamos pero además el ayuntamiento el ayuntamiento de Puerto Morelos es de los primeros que se dedicaron a limpiar todo el problema que tenía el mar con el sargazo eso lo recuerdo porque eran los que salían las noticias en su momento la playa del Carmen estaba tardando turno también y si me marca en Puerto Morelos la playa estaba limpia eso es lo importante también ¿a dónde vamos a ir ahora, Ramón? vamos a ver un par de contos para que se me guste muy bien ¿qué me dice, Ramón? cuando el sol brilla y no hay viento el mar de Puerto Morelos es una alberca o sea, ahora insisto es una alberca cuando también no hace este aire que está haciendo y aparte ahora mismo también se está muy a gusto que es lo que estaba hablando ¿qué ola hay aquí? esta tarde, si puedo, voy a grabar el mamitar para que vean la diferencia que hay del viaje a lo que aquí tenemos están todos invitados a venir y descubrir Puerto Morelos porque ese es un gran... ah, mira, antes, cuando hemos venido en el coche Bellarina da su opinión de Puerto Morelos Gina no lo ha dado porque creo que no te he preguntado o sí, sí que lo has dado, ¿no? no, no para mucha gente de aquí Puerto Morelos es el pueblo que queda debajo del puente ¿debajo del puente? entre playa y Cancún queda debajo del puente entonces mucha gente ni siquiera baja bueno, pues aquí tenemos una joya que pues incluso para mucha gente local hay que descubrir una de las mejores playas de todo el mundo bueno, voy a parar la grabación y cuando lleguemos al departamento que nos quiere enseñar ahí ya Ramón nos va a explicar el sistema que ellos trabajan y por qué hoy en día es lo más seguro para tu inversión Bellarina, Gina cuando terminamos la conversación con Ramón os voy a hacer unas preguntitas a ver si nos ha quedado claro para poderlo explicar a vosotros los que nos estáis viendo todo el examen bueno a ver, hay un poco nuestro espérate este sistema que acabo de aplicar para poder llegar al ascensor poner la tarjeta si ya puedes pulsar para que aquí solo suban los propietarios que están aquí bueno, pues estamos recién salido del ascensor para que veáis como es la construcción por dentro siempre es muy importante sentirte cómodo y aquí los pasillos que están haciendo la verdad que son anchos no son pequeños aquí tenemos el señor de la limpieza vamos a comenzar con el de los más económicos con los más pequeños también de 200.000 dólares con los estudios Ramón de 200.000 dólares a partir de 209.000 209.000 perfecto y a partir de 60 metros cuadrados aquí tienes tu área de cocineta wow, qué bonito se ve la vista una cocineta por aquí aquí tienes mantenimiento como si fuera un hotel ¿no? te cambias la sábana te llegas te lo limpias aquí se despreocupa de todo se despreocupa pese a ser estudio se siente muy amplio aquí pueden estar incluso cuatro personas pueden estar aquí los papás y aquí los hijos el sofá también el sofá cama y por aquí entramos también un área de dos closets tenemos el de la derecha y el de la izquierda también que se iluminan al abrir pero bueno con tu caja de seguridad un área de privacidad para el baño y aquí tienes y el baño completo pero que también está muy muy bien puesto ¿por qué? porque vas a otros sitios y estos no lo cierran y tú lo estás enfocando para que tenga su privacidad una persona puede estar aquí otra persona puede estar ahí cumpliendo los estándares más exigentes de todo y pues eso que pese a ser estudio pues se sienten muy amplios hay otros estudios que te los venden en 30 metros y estás ahí un poco encajonado aquí se siente la amplitud ¿sabes en qué me he fijado nada más de entrar? ¿en qué? cuando me has enseñado la sala comedor qué pedazo de terraza tiene impresionante aquí la gente viene a disfrutar todo el área de Puerto Morelos y lo que queremos es poder disfrutar toda la climatología y las vistas que tenemos también de esta zona pero algo muy importante también que me gusta destacar es que pues bueno los propietarios lo que compran es una propiedad inmobiliaria compran la propiedad inmobiliaria y eso o sea nosotros dentro de que no somos solo cuatro paredes como tal pues tenemos cumpliendo los estándares más exigentes de toda la industria de la industria horera entonces por ejemplo aquí tenemos detectores de humo tenemos aire acondicionado centralizado o sea las puertas ignífugas todo el sistema de aire acondicionado está con sensores entonces si una puerta aquí tenemos en este momento está abierta la puerta aquí tenemos sensores que si lo detecta abierto automáticamente el aire acondicionado se apaga claro entonces todo esto cuesta dinero entonces en cualquier en cualquier otro desarrollo donde tengas oye comprar el depa como tal pues bueno o sea nosotros el coste el coste de hacer un depa como estos pues está por encima de la medida de mercado sin embargo nosotros si estamos en precios de mercado por ejemplo este estudio ¿de cuántos metros es? 60 metros cuadrados muy bien eso casi casi llega a un estudio en Playa del Carmen y medio un estudio y medio más o menos porque en Playa del Carmen son de 40 metros para que se hagan una idea porque aquí los metros de verdad que están muy bien trabajados como estamos viendo la terraza impresionante que tenemos esta es la parte nueva de Puerto Morales pero con vistas al mar aquí a la derecha que ya veis la vista que tenemos es impresionante luego a la vista a la selva a los manglares que están ahí al lado y toda esa zona está protegida y para que veáis lo poquito que hay construido en Puerto Morelos todo eso de ahí son los manglares toda esa es la zona protegida de que aquí se ven se ven las lagunas para el público que siga Francisco ¿podrías explicarle por qué Puerto Morelos tiene que conservar estas áreas verdes que son los manglares? ¿cuál es el objetivo de que no invadan con más desarrollos esa zona? es que la ley la protege la ley protege al manglar entonces todo eso es una zona de una franja de protección que pues bueno aquí a lo mejor no se ve tanto pero vamos a subir al RUF y vamos a ver si yo estoy viendo ahí agua como lagunas pues eso son lagunas una de las preguntas una de las preguntas que me han hecho cuando han venido en el coche más de una persona es oye ¿estos manglares no tienen cocodrilos animales salvajes? posiblemente haya pero no afectan ¿no? que bueno de verdad está impresionante las vistas que tenemos desde un simple estudio porque esto es impagable más económico tú imagínate esta terraza tú te sientas aquí con tu esposa tus dos hijos tienes espacio que no te sientes mira que ahora mismo estábamos en la terraza cinco personas y yo no me sentía incómodo poder disfrutar de esta naturaleza que aquí tenemos poder disfrutar de el mar y de la la salida del sol también es por aquí a la derecha ¿no? por allí sale por aquí sale la salida del sol y por aquí se oculta el sol qué vista más maravillosa y entonces yo le digo a Ramón Ramón la persona que quiere invertir aquí ¿por qué le es rentable y por qué le es seguro? ¿por qué sois los que mejor han trabajado en la pandemia a la hora de vender? o sea somos los que hemos llevado el concepto worry free totalmente libre de preocupaciones creo que hemos sido los únicos en la zona porque el propietario lo que cuando compra es one time investment o sea compra la casa la escrituramos damos certeza jurídica y durante todo el tiempo que lo tienen dentro de la operación hotelera el propietario no paga nunca nada o sea todo el servicio de mantenimiento todo el mantenimiento tanto interior como exterior es la operación hotelera la responsable de asumir esos costes entonces podrán venir pandemias que no hay rentas podrán venir huracanes que puedan ocasionar algún destrozo aquí nunca se le llama al propietario para pedirle ningún dinero ni que haga ninguna aportación porque está totalmente garantizado de ahí la clave de nuestro éxito entonces está garantizado que se paga el predial hay un seguro de huracanes todo lo que es el edificio el mantenimiento que tiene un coste muy alto también está más estando aquí frente al mar el salitre hace también bastante daño claro el mantenimiento tiene que ser constante entonces esta persona va a tener este departamento suyo que se renta hasta 12 años en un principio por lo que es la escritura de lo que es mantenimiento que siempre va a ser propietario del departamento y en esos 12 años se lo va a encontrar siempre con esta calidad con este cuidado en el cual llega aquí y se lo encuentra que no huele a humedad que todo está en perfecto estado que pasa gusto de entrar al edificio y que todas las amenidades están cuidadas que eso es muy importante que sí en la operación o sea la operación de hotelera tiene un departamento de mantenimiento que es el que vela porque siempre esté todo en perfecto estado para los propietarios o para cualquier huésped que quiera venir normalmente los propietarios si son extranjeros están en Estados Unidos están en Canadá en España donde sea la preocupación nada cero cero nadie que ese es un tema muy importante ¿cuánto vale el tiempo que le dedican los propietarios a sus inversiones inmobiliarias en el resto del mundo? eso de estar en tu país de origen con ciertas preocupaciones de que tengo que pagar la luz tengo que pagar el predial tengo que hacer alguna actividad con la casa que tengo en otro país pues ese tiempo que le dedicas a esa a esa a esa tarea ¿cuánto vale? exactamente y el mantenimiento en otros lugares ¿cuánto vale también? efectivamente y luego lo que suelen perder muchas muchas propiedades por no estar bien mantenido aquí al revés le está ganando más valor a su propiedad la plusvalía que aquí se genera si la zona de por sí es muy benévola y el caribe ofrece plusvalía de por sí pues teniendo a un operador que está permanentemente manteniendo todo el complejo pues añade algún punto adicional ¿con qué grupos de temas de renta trabajáis vosotros para que eso le dé seguridad al que compra? con los principales tour operadores del mundo hay contratos con Dui con Transat con Apple Vacation o sea con toda la industria hotelera a nivel mundial son como nos movemos dentro de toda la industria entonces imaginemos que a mí me interesa esta propiedad porque la veo interesante porque me llama la atención porque es atractiva porque me da tranquilidad yo ahora llego aquí voy a tratar contigo Ramón muchas gracias por atenderme ya me has comentado antes que hasta siempre atiendes al cliente estando en su país vía WhatsApp si es necesario tú estás aquí al cuidado de todo o tus compañeros a ver yo ahora quiero comprar ¿cuál sería el primer paso que tengo que hacer? pues elegir la unidad que te guste la unidad que vaya a cumplir todas tus expectativas y tus sueños la reservamos con 10.000 dólares de medida firmamos un contrato de reserva de ahí ya ahí en ese contrato de reserva ya definimos los plazos y los siguientes pagos a hacer y en cuanto se complete el pago se viene se toma posesión escrituramos nosotros nos encargamos de toda la tramitología si son extranjeros de tramitarle el fideicomiso si son mexicanos toda la documentación mandarla a la notaría y en cuanto decidamos la fecha de entrega pues ahí coordinamos todo para que el propietario pueda tomar venir a tomar posesión disfrutar su casa y escriturarla y a partir de ahí pues ya comienza el sueño de poder venir periódicamente a su casa de la playa total que me estás diciendo que no necesito contratar ningún abogado no necesito contratar a nadie solamente necesito el dinero y todo el día jurídico y el tema de la notaría y nosotros nos encargamos de todo oye que bueno que facilidad tenéis me estás comentando que aquí esa persona no va a tener ninguna carga una vez comprado quiere decir yo voy a estar en Estados Unidos no voy a preocupar solamente teniéndolo pagado nada más que disfrutarlo ¿cuánto tiempo al año? hasta 56 días hasta 56 días y luego todo va a estar siempre cuidado siempre bien atendido yo soy el propietario que no lo olvidemos a que sí que eso cabe mencionar que esos 56 días es tiempo más que suficiente porque de media la media de uso de todos los propietarios que tenemos actualmente dentro de toda nuestra operación es de alrededor de 30 días o sea nuestros propietarios también siguen teniendo sus vidas sus trabajos en sus países de origen en sus ciudades de origen entonces pues eso esto siempre es una vivienda vacacional entonces pues eso si de media son en torno a 30 días nosotros incluso ofrecemos más para oye quien quiera usar más de tiempo pues también tenga su casa para después van a salir muchas más preguntas van a salir muchas más respuestas y porque yo le insisto tanto a Ramón en todo esto que le estoy recalcando no le estoy preguntando cuánto es el rendimiento porque eso lo vamos a ir hablando poco a poco pero sí que me da una seguridad de poderos ofrecer esto en el sentido de que hemos estado en pandemia ¿quién ha sacado rentabilidades? muchas promesas que se han hecho en otras compras no se han podido realizar y ante esa inseguridad ellos todo lo han cumplido para que no tenga ningún gasto el propietario y su propiedad siempre ha estado bien mantenida bien cuidada entonces luego si quieres hablamos un poquito de lo que es qué beneficios recibe el propietario y cómo se distribuyen esos beneficios ¿te parece bien Ramón? mira Ramón ahora que vamos a salir hay una cosa que me estás enseñando son los materiales de construcción que tenéis aquí por ejemplo esta puerta tiene que cumplir todos los estándares de seguridad entonces bueno en caso de incendio y demás pues también son preparadas son indífugas ¿cuánto tiempo lleva este departamento hecho actualmente? nosotros comenzamos a entregar en fecha de hecho fuimos los únicos en toda la zona que llegamos a terminar el proyecto en plena pandemia dando seguridad y certidumbre a todos los propietarios comenzamos a entregar a finales de junio y pues eso llevamos 6 meses 7 meses oye pues que bien que bueno se ve todo eso es algo importantísimo que materiales me tienes y ya lo sabéis tal como lo veis tú ahora mismo lo has comprado viene dentro de un año dentro de dos años igual te lo vas a encontrar y la casa importante viene totalmente amueblada y equipada viene como la ven el propietario no tiene que perder un viaje en ir a comprar muebles para moblar su depa aquí ya viene así como está ellos pueden elegir dos o tres modelos de muebles no o sea tiene que ser estándar porque yo me responsabilizo del perfecto mantenimiento de todo en el caso de que algo se rompa pues bueno el proveedor lo cambia por algo igual entonces es bueno siempre tener la misma gama para la propia seguridad del propietario pues que bueno Ramón vamos a seguir no sé dónde vamos a borrar en este momento acabamos de ver un estudio entonces nos vas a llevar a otro modelo de departamento ¿no es así? sí pues estamos aquí en el departamento 415 Ramón ¿cuánto está por ejemplo en el desarrollo que estamos viendo las ventas actualmente que se han entregado en junio ¿cuántos departamentos están vendidos en este momento? estamos aproximadamente en el 70% el 70% queda un 30% la compra entre ese 30% que queda la compra todavía hay estudios de una habitación de dos estudios de uno de dos y de tres hasta de tres en este caso que estamos viendo uno de este condominio de una recámara de una recámara vamos a ver la diferencia que hay entre el estudio y el de una recámara principalmente aquí tenemos la cocina un poco más amplia esto ya trae su mesa también de oye que nevera más bonita con ese color me encanta y trae también una salita la salita también y con la habitación ¿cuántos metros cuadrados tiene este departamento de una recámara? 80 80 metros oye pues está muy bien aparte la terraza es el doble amplia mira que habitación tenemos impresionante luego la sala comedor que quedaría más privada que anteriormente los 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 tenemos ya dentro de lo que es la habitación por lo amplia que es con su luz y claro esto quedaría privatizado así de esta manera con esta puerta que se cierra y bueno el baño muy parecido al estudio impresionante también la ducha que me encanta todo esto que veis todos los complementos toallas todo te lo están poniendo también a diario cuando estás aquí que sí el propietario cuando está haciendo uso de su casa tiene servicios cinco estrellas dentro de su casa servicios cinco estrellas hotel cinco estrellas y lo que estoy viendo ahí fuera me está impresionando pero antes de irme fuera pues quiero enseñaros un poquito más la habitación porque veis todos los detalles que hay las prisas llevan a no darse cuenta de todos los detalles y yo no quiero tener tanta prisa con esas lamparitas de ahí estas lamparas de acá el espejo la televisión bellarina que está también impresionada que sí la verdad que sí tenemos ya lo que es la sala comedor y esta salida a la terraza y yo estoy alucinando con la vista que estoy viendo es impresionante lo que sigue a ti no te gusta tener un departamento de estos y disfrutarlo aquí no pues mira desde aquí se ve perfectamente lo que es el arrecife como rompe las olas y aquí a esta altura ya se puede diferenciar no sé si lo estáis viendo y luego ya entonces una vez que rompen allí las olas este trozo de mar lleva a que aquí en la playa esté tranquila sin olas que hoy es un día de olas y por lo tanto tenemos la salida del sol por allá y en este departamento ya no veríamos como se oculta el sol pero mira lo que tenemos aquí un jacuzzi en tu propio departamento te iba a hacer una pregunta Ramón que yo por ignorancia pues a lo mejor suena un poco risa pero como tenemos amenidades abajo como es el Big Club arriba hay rooftop porque ayer en Playa del Carmen tenéis rooftop en el que está en plena Playa del Carmen aquí también tenéis rooftop lo vemos luego ahora cuando terminemos con los departamentos lo vemos oye pues qué maravilla que también cuidáis las amenidades del suelo y las amenidades del techo está impresionante aquí se dice qué bueno yo estoy más que sorprendido luego otra cosa muy importante que Ramón a lo mejor lo ha dicho antes y ya no me acuerdo pero cuando te habla del mantenimiento del edificio te está hablando que este blanco va a estar blanco siempre no con manchas de humedad ni nada de eso eso es para mí muy importante porque cuando yo miro un edificio desde la calle le doy más valor o menos valor en este caso qué pasaría dentro de seis años cuando lo veáis igual dentro de siete años cuando lo veáis igual que la pluralidad sube el tanto por ciento que tiene que subir de verdad no como en otros sitios que tienen una pluralidad anual del 10% por decir algo el 12% pero luego ese edificio no se cuida esa pluralidad desaparece o quedan un 4% o quedan un 3% por el sitio o por la situación pero ya por el valor del edificio pierde mucho cuando el cuidado exterior no está bien cuidado y no solamente el exterior tú imagínate en otro sitio que tú sí que te cuidas o te cuidan tu departamento con tus colores pero luego el exterior no se ponen de acuerdo los vecinos aquí está todo centralizado hasta los cuidados del mantenimiento todo vamos a hacer una vista última y me gustaría me gustaría que nosotros los cuatro nos hiciéramos una foto a través de Alex para ponerla en la portada del vídeo que vamos a hacer de este desarrollo abandonamos este precioso departamento con esta vista maravillosa yo estoy impresionando de la vista que tenemos Alex y nos vamos a ir a ver el rock que Ramón me está diciendo que ahí me voy a cansar de hacer fotos de lo bonito que se ve todo qué bueno vosotras estáis impresionadas con lo que estamos viendo Angie está divino Ramón me encantó me encantó Angie ¿qué te está pareciendo lo que estamos viendo? ¿qué te está pareciendo lo que estamos viendo hasta ahora? bueno es que yo ya conozco Azulfay de Playa del Carmen y de alguna manera tengo la idea de la calidad con la que ellos trabajan y cada vez pueden mejorar esa calidad pero aún este lugar en especial han roto cualquier expectativa que pudiera yo tener yo creo que lo que me siguen que se preguntaban Puerto Morelos ¿cómo es? ¿qué puedo hacer allí? ¿cómo puedo invertir? porque de verdad que tengo mucho desconocimiento de lo que aquí en Puerto Morelos existe bueno yo voy a decir una cosa la playa me ha gustado mucho me gustan mucho las vistas del desarrollo me gusta mucho cómo está cuidado me gusta mucho lo que nos están ofreciendo y da igual cómo se llama el lugar donde estés Playa del Carmen Tulum o Cancún o Puerto Morelos en este caso lo importante es cómo tú te sitúas allí cómo tú te sientes y a mí me están haciendo sentir muy bien ese es el valor que yo le doy a mi compra bueno pues ya salimos del ascensor Ramón me estás invitando a disfrutar de toda la zona de toda la zona pues yo creo que me estoy empezando a creer lo que me estás diciendo Ramón de momento lo bonito es que ya ha salido el sol luego los cuidados que estoy viendo en tema de madera espalera me está impresionando también luego los camastros son impresionantes porque estos camastros no son comunes son de plástico son de madera bien cuidada con acolchadamiento impecable luego lo que no voy a enfocar ahora a la alberca porque os quiero sorprender con la alberca pero si voy a enfocar lo primero es el restaurante que tenéis aquí porque esto es restaurante ¿que sí? snack snack restaurante como ellos quieran verlo esto está encima del edificio con un servicio que se ve muy bueno donde tenemos la área de descanso para hablar los amigos las pistas a lo que me estabas comentando Ángter toda el área protegida el manglar se ve impresionante ya estáis viendo ahí unas pequeñas lagunas no sé si con la cámara lo vais a ver igual como yo lo estoy viendo pero ahí se ve todo lleno de agua y porque está protegido todo esto de aquí que estáis viendo por eso no puede crecer la zona más costera de Puerto Morelos ya veis que tenemos las demás casas de aquí abajo unas más impresionantes otras menos pero que da la sensación de tranquilidad la sensación de estar a gusto qué bueno que nos está acompañando en este momento el sol porque vamos a poder grabar lo que ahora viene Ramón yo qué quieres que te diga yo cuando gire la cámara para allá por eso le has dicho que es lo mejor que tenemos este es Puerto Morelos este es el Puerto Morelos que muchos no conocen y que nosotros lo vamos a conocer desde la altura ahora sí ahora ya voy a poner la cámara hacia lo que digo que os vais a sorprender qué os parece esta es la zona de mar aquí está Bellarina y Gina impresionadas la que sigue y esta la piscina infinitum como esos dos que están ahí bebiendo que están alucinando están impresionados que están disfrutando de una tranquilidad que yo creo que se la estoy rompiendo mirad los demás como están ahí donde este agua es maravillosa mira la impresión que tienes desde acá y luego desde aquí arriba si antes os he dicho que el arrecife rompe las olas y no deja entrar las olas desde aquí arriba lo estamos viendo aún más claro todo eso blanco que vemos ahí todo eso blanco es el arrecife rompiendo las olas estas son las escaleras que tenéis para bajar a la aberca que yo me he traído el bañador en el carro y me están entrando ganas de subir aquí con ellos y quedarme una horita o dos disfrutándolo es la suerte de trabajar en este trabajo ya sabéis que se os interesa este modelo y forma de de vivir forma de comprar una propiedad no dudéis en ponernos en contacto porque os voy a pasar toda la información que necesitéis y aún así voy a intentar sacarle más información a Ramón que en privado en el desayuno nos está hablando de todas las garantías que tenéis una vez que compráis aquí algo que en otros sitios no la pueden dar no es que no quieran darla no la pueden dar y muchos de vosotros me queréis comprar un departamento con garantía de que lo que compráis no supone un gasto luego o una decepción y en este caso no la vais a tener Ramón está ocupado el teléfono y le iba a preguntar mira Alex mira Alex cómo está y aquí ya puedes sacar el teléfono de la radio y vamos a hacernos unas fotos venga porpa no te duermas no me seas bebé Alex ¿qué te parece este lugar? cuéntame me parece cómodo cómodo y luego ¿no te ha impresionado? ¿es de los mejores que has visto? está súper grande es muy espacioso es súper grande que sí yo la mayoría de rooftop es como eso más o menos como una tercera parte de lo que tenemos aquí ¿no? me encanta la piscina la piscina tiene una vista impresionante yo me quiero meter ahí y que me hagas fotos dentro pero el bañador me lo ha dejado en el carro es lo que dice Alex muchos de los rooftop que hemos visitado allá en Playa del Carmen siendo un edificio muy parejo a este que no es mucho más grande que este edificio los rooftop suelen ser la mitad o una tercera parte de algunos de ellos y no tiene la sensación de libertad como tiene ahora Ramón que no puede no mirar nada más que al teléfono y sabe que va a tener espacio para moverse o como Bellarina y Gina se están moviendo disfrutando de un paseo por aquí arriba y la sensación de independencia tanto del restaurante como de la zona de sol como de la zona de la alberca esa sensación de independencia es la que te hace a ti sentir que si subes al RUB vas a pasar una tarde excelente una mañana excelente y que tu departamento con esa terraza tan amplia que tienes pasa a segundo plano por este motivo os explico que es Puerto Morelos aquí se ve aquí se ve perfectamente a ver que me explica Ramón que no se te oye que es Puerto Morelos está dividido en dos zonas una es esta la zona de la playa y otra la zona de donde está el pueblo que es aquella alejada que está detrás de la federal allá viene mucho crecimiento se ha aprobado también recientemente el PDU están en trámites de desarrollo del PDU para dar seguridad a todos los inversiones de donde vienen las calles etcétera pero eso es en aquella zona esta zona de aquí no puede crecer más esto es lo que hay tenemos entonces una callecita dos callecitas como mucho tres esto es lo más parecido a una isla estamos limitados por el mar por un lado y por el manglar por otro por lo tanto esto es lo que hay entonces ¿qué pasa? donde escasea el terreno pues que se revaloreta los precios suben entonces por eso esta es la zona de mayor plusvalía del estado por ser por ser Puerto Morelos con tan limitado en el espacio por tener unas playas tan maravillosas como podéis ver y por la ubicación que estamos a 10 minutos del aeropuerto desde aquí lo veo está aquí a 10 minutos entonces la ubicación estratégica pues también le da un valor un valor y una plusvalía excepcional de esta zona entonces aquí es donde me gusta mucho venir para que la gente realmente aprecie qué es qué es Puerto Morelos esta joya del Caribe qué bueno Ramón de verdad yo no conozco también como es Puerto Morelos he venido esporádicamente cada tres meses cada cuatro que he hecho me he ido a la playa he hecho un poquito de snorkel en algún arretipe me he ido a un restaurante lo he disfrutado pero lo que es el tema con hotelero con hotelero o el sistema que ellos tienen que es tan bueno que te permite tener una propiedad y que no tenga ningún gasto y que te sientas cómodo al vivir lejos de aquí con toda la garantía que te están dando esto aquí yo no lo conocía y os estoy dando hoy en exclusiva para que vosotros digáis ha habido una pandemia ha habido huracanes qué garantía tengo de que esto no se vea que allá abajo le estoy comentando Ramón imagino que han de estar como en unos 12.000 digo 100 perdón un momentito Ramón le estoy comentando que después de la pandemia que hemos tenido de los huracanes de todo eso vosotros habéis garantizado a todos los clientes que no iban a tener ningún gasto extra nunca nunca durante todos esos 12 años de contrato de arrendamiento que firmamos a la entrega de la vivienda el operador es el que garantiza que cualquier gasto que la casa tenga por ser casa siempre va a estar totalmente garantizado hay otra cosa muy importante que no lo he comentado este año bueno en 2020 ha sido el año en el que realmente se ha comprobado que esto funciona porque han pasado muchas cosas han pasado pandemias han pasado huracanes y nosotros aquí estamos dando la cara y respondiendo a todo eso es lo que yo quería comentar porque acordaros cuando compráis una propiedad en playa el Carmentulú el desarrollador y el master broker el que vende las propiedades el desarrollador a cabo de un año se quita la responsabilidad de cualquier cosa que pasa en ese desarrollo vosotros no vosotros estáis constantemente cualquier dificultad cualquier problema que hay estéis arreglándolo y solucionándolo que los pueda haber si temas de humedades o temas por supuesto si van a salir pero vosotros no le hacéis molestarse a la persona que ha comprado que esa es la importancia es que se me acabó la batería no sé lo que estábamos diciendo exactamente al final pero estábamos diciendo que la suerte que tienen de que aquí le estáis antes se tenía problemas con la batería ahora tienen problemas con la tarjeta SD y lo que estaba comentando que este lugar con la forma de administración que tiene es un retorno de inversión asegurado lo que tenéis porque no no produce ningún gasto al revés y encima el cuidado que tenéis nos vamos a hacer una foto aquí yo creo que es mejor en aquella parte por lo ancho que es la alberca mira que bonito es que nos íbamos a ir ya para ver otro departamento pero el respeto de que están huéspedes y no pueden salir en el vídeo ah ok bueno si hay dos personas detrás que la podíamos tapar con el mismo cuerpo pero está bien estoy disfrutando estoy disfrutando del rompe olas que hace el arrecife ok vamos pues a la foto a la foto claro que sí oye y me está picando el sol en la cara ahora sí que hace una temperatura caribeña como toca qué os parece el lugar impresionante a que sí tú puedes ser propietario de esto y sin ningún problema estés donde estés Ramón de verdad que te estoy molestando mucho con el tema de las explicaciones porque ya sabes que si la batería se acaba que si la tarjeta se dé también se estropea un poquito pero bueno para resumir lo que estábamos hablando antes los beneficios que produce el que tengamos aquí esta propiedad comprada con estos cuidados que tiene viendo siempre tu propiedad en buen estado ¿qué le podemos decir ya que nos despedimos del RUP? pues hombre que tengan en cuenta ¿no? cualquier inversor la tranquilidad la seguridad que da a comprar en algo ya terminado es algo fundamental o sea ya partes con una seguridad que que ya se puede vivir si aparte pues le suman la experiencia de un operador que ya llevamos muchos años aquí en la zona y más de 50 haciendo este tipo de desarrollos pues al final son garantías demasiado escandaloso al final son garantías que los que los propietarios pues siempre es bueno que tengan en cuenta la experiencia de un operador la experiencia del desarrollador entonces bueno le van sumando y pues eso y sobre todo esto que este año nos ha enseñado la pandemia ¿qué empresa daba de seguridad de que tu inversión no te producía gastos? ya no fue beneficio porque beneficio no lo tenía nadie nosotros hemos sido los únicos en la zona que yo conozca no conozco otra otra más que esté desarrollando que el servicio que ofrecemos o sea el llevar el nivel de tranquilidad a los propietarios a los niveles que nosotros lo llevamos no lo conozco es que más de una pregunta que me hacéis vosotros los que seguís el canal es ¿es seguro comprar allí? yo voy a tener un beneficio no voy a producir gastos pues aquí lo tenéis esta empresa sinceramente eso te lo puede prometer y te lo promete por escrito que es lo más importante el tema es que no es fácil o sea llegar a este punto detrás supone el trabajo de mucha gente de un equipo muy profesional que está trabajando para que DeFi sea una realidad y hayamos llegado aquí con tanto éxito o sea la inversión que hacemos en mantener todo esto es una inversión es un compromiso de TN Grupo Inmobiliario a muy largo plazo me voy a agachar ¿sabes por qué? me estoy sintiendo tan cómodo al andar que quería saber qué material tenía el suelo se llama bolón y es un material que viene eso es lavable y el... la verdad que sí pues ahora vamos a ver uno de dos o de tres habitaciones es una residencia de dos recámaras de dos recámaras ahora está mandando de la venta adelante aquí tenemos una especie de armario ¿no? de instalaciones pero aquí es la habitación pequeña de la casa tipo lock-off y aquí la master que bueno pues voy a empezar por esta pequeña que tenemos aquí que es tipo lock-off como acaba de decir cuando es tipo lock-off que se puede rentar independiente de la otra parte que sería otra puerta que tendríamos por acá en algún sitio baño completo es esta esta es la puerta que tenemos por acá esta es la puerta del condo la puerta decimal y de aquí pues te separan entrarías aquí en esta parte o en esta pero este es el departamento de dos habitaciones tipo lock-off entonces tenemos esta entrada a una de las habitaciones que será como un estudio con tu baño completo aquí a la entrada con tu closet que ya lo veis tenemos la parte que también está independiente la terraza que no se junta con el comedor por decir algo con dos camas muy bien muy bonitas con todo lo que necesita del aire acondicionado del tema del fuego de la televisión y tal y luego tu terraza independiente al resto de la casa en este caso mira que impresionante vista tiene esta terraza y todo esto nos lleva a ver el resto del departamento y el resto del departamento lo tenemos aquí por eso ponen 517A y 517B aquí por ejemplo ¿qué es lo que habría aquí? muy bien bueno la cámara principal la cocina completa oye vaya cocina está muy bien salón comedor sofá cama así se lo entregan con todo este equipamiento ¿no? totalmente amueblado y todo como lo ven ok una tele en condiciones estamos viendo la sala comedor y muchos entregarlo así amueblado y tal pues la gente pues cuando viene aquí este es a lo que menos atención le presta la verdad que sí oye para la televisión es más grande aún que las otras creo es que este ya es un poco un nivel superior por eso precisamente por estar en esta ubicación tan privilegiada que aquí el balcón es la ventaja mira la sensación que tengo cuando la ve a las dos asomadas la sensación de espacio que tenemos en la terraza que es grandísima impresionante y hasta lo que es el jacuzzi más grande aún exajonal tienes todo el mar para ti todo el mar pero todo el mar más no se puede pedir a ver a ver quién tiene estas vistas al mar desde su propio departamento en pocos sitios en playa no es hoy en día posible comprar esta vista es en playa en Tulum tampoco porque en Tulum vistas al mar no hay venta a no ser un sitio esporádico por ahí perdido y que te vale un pastón y aquí mira lo que tenemos ¿qué os parece por un precio razonable tener esta vista a tu disposición con tu nombre escriturado registrado y todo bien hecho como toca con la ley y esto es lo que tenemos aquí abajo mirando la playa yo estoy alucinando sorprendido y lo que sigue a ello y para mí es un placer poder compartirlo con vosotros porque sé que más de uno me estaba pidiendo un lugar así donde tener su propiedad donde no le produzca gasto y le produzca beneficios a esa inversión y luego tú también lo puedes vender cuando quieras que lo puedes tener los años que quieras y lo vendes porque en ese momento por lo que sea te has separado te has divorciado una de las personas pues ya no quiere venir por acá da igual el que se puede vender perfectamente como cualquier propiedad a mí me impresiona el tema de la resistencia porque esto eso que estamos viendo en playa en Tulum no lo estamos viendo tener asegurado que el mar aquí por mucho aire que haga como hoy lo está haciendo tengas poco oleaje cuando te estás bañando eso es lo bonito y luego tú te pones hacer snorkel y puedes tener unas pistas impresionantes del suelo por ahí también y en este caso ya habéis visto que en esta zona de aquí han limpiado la parte del sargazo y ese sargazo es viejo no es de ahora y eso poco a poco es una cosa natural eso te está protegiendo la arena también bueno esta es la otra habitación que también tenemos en esta parte que ahora la vamos a ver y desde aquí ¿qué es lo que vemos? un amanecer precioso un amanecer que te enamora un amanecer que cualquier pareja tengan los años que tengan de casada vienen acá y se enamoran aún más es mi impresión Ramón tú imagínate viene aquí una pareja que no se entiende muy bien en la ciudad porque el estrés porque el trabajo porque se ven poco llegan acá disfrutan de esto y vuelven a estar enamorados como hace 25 años mira viene aquí un pelicano está aquí haciendo qué pena que no lo pueda grabar bien está haciendo un amaneado ahora saldrá por acá ahí lo vemos Ramón esto es un privilegio que le estás dando a los que me siguen te lo agradezco cuando quieran venir aquí estamos ya sabemos que sí que es parte del negocio el vender y tal pero es que se está vendiendo solo por muchas palabras que nos explique Ramón esto al grabar se está vendiendo solo lo único que necesitamos es saber las cosas técnicas por qué se vende qué condiciones tiene a la hora de comprar eso es lo que ellos necesitan escuchar de ti o de las informaciones que me pidan ahora yo quiero hacer la compra me dijiste que hay un dinero para apartar el departamento luego en caso de que ya lo tengo apartado ¿cuánto tiempo tengo para pagarlo? pues ahí depende de cada cliente es si con cada cliente nos podemos adaptar a sus necesidades quien tenga ya el dinero y lo quiera disfrutar mañana yo mañana le puedo entregar que bueno que necesite un par de meses o tres al final cada cliente es diferente y con todo lo que queremos es sentarnos tenemos que recordar que esto no es una preventa esto ya está edificado en el momento que se firma ya tienen todo legal firmado y ya le dan las llaves en mano y todo queda registrado a su nombre ¿es así que sí? por ese motivo el que estamos hablando de esta manera porque muchas veces están acostumbrados a comprar en preventa y le hablan de otra manera es que tienes una garantía bueno tienes para pagar 12 meses 24 meses ya está listo para entregarle y listo para escriturarlo que bueno entonces pues nada en cuanto el cliente esté listo nosotros ya lo estamos hablando para esos clientes que no están aquí bueno son mexicanos por ejemplo que no entienden mucho la ley de México a la hora de comprar una propiedad y que puedan desconfiar un poquito de cómo se trabaja aquí esto legal ¿qué les podemos aconsejar? solo se tienen que dejar llevar nosotros nos encargamos de todo clientes extranjeros para crear una propiedad en esta zona necesitan establecer un fideicomiso y nosotros también le apoyamos con las mejores opciones ¿obligatoriamente tienen que venir desde el país que esté para firmar los papeles? sí la escritura se tiene que hacer en antenatorio público en persona pueden dar también un poder pero vamos nosotros lo que siempre aconsejamos es que vengan ellos en persona para que ya disfruten de una vez también en su casa pues mira te estoy enfocando viendo el mar para que digan yo quiero ir y comprar esta propiedad y quiero tener este tipo de vistas en mis vacaciones en mis días a días poder decir a mis amigos a mis amistades esta es mi propiedad estas son mis vistas y esto es lo que yo voy a disfrutar cuando yo quiera qué bueno Ramón no sé si vamos a aportar algún conocimiento más pero de momento yo esté contento tomad asiento y os voy a poner un par de vídeos muy interesantes ¿es lo vas a poner? un par de vídeos ah sí estos vídeos me los vas a pasar luego para poderlos poner ya en exclusiva para vosotros pero los vamos a grabar y si acaso voy a grabar el comienzo de los vídeos para luego ponérselos directamente ¿qué te parece? a lo mejor los vídeos se van a hacer muy pesados ¿sí? son muy largos no, o sea no que sean largos pero a lo mejor no, ahora voy a grabar lo que son 10 segundos porque no se ve tan bien en la cámara y luego él me lo va a pasar y yo al final de la explicación del desarrollo vais a poder ver lo que son los vídeos que ellos tienen para promocionar estos desarrollos en este momento me sale el programa de la televisión pero tienen que buscar lo que es el tema ese voy a parar hasta que esté puesto estáis en el cine esperando una buena película que sí el desarrollo impresionante que acabamos de visitar Alex ¿tú cómo estás viviendo la mañana? ¿cómo te sientes? ¿ya te ves medio broker? ¿tú convencerías a alguna persona extranjera que comprar aquí en Puerto Morelos? ¿y por qué no? ¿y qué le comentarías cuando ves un desarrollo como este? esto no lo vas a ver en un lugar ¿y esto no es tan fácil tenerlo en otra parte del mundo o que no? qué bueno que me vas a poner el vídeo pero antes te quiero preguntar Ramón ¿cuántos años llevas aquí en la Riviera Maya? desde 2006 desde 2006 imagínate ¿y cuánto tiempo llevas en el ramo inmobiliario? toda la vida ¿toda la vida que sí? me he perdido la cuenta ¿de qué parte eres? ¿de dónde ¿de dónde sales tú? ¿eres español? soy de Bigastro un pueblo pequeñito de Alicante cerca de Torrevieja donde TN Grupo Inmobiliario tiene su oficina central en Torrevieja allí entre Torrevieja y Orihuela surgió TN Grupo Inmobiliario me has comentado algo importante antes cuando estábamos en el desayuno como que tú todo lo has firmado todo lo que se ha vendido en estos desarrollos tanto los dos de playa como este que estamos aquí conoces cliente por cliente sabes la satisfacción de cada cliente sabes los problemas que ha habido y me has comentado que el 100% están satisfechos y muy poquito por poquitas cosas como puede ser un divorcio o cualquier cosa de esas pues ya está entonces al final del día o sea sí o sea además de de estar con vosotros y meterme a la operación inmobiliaria porque me gusta pues sí o sea yo también soy representante de la empresa aquí en México y firmo las escrituras con todos los propietarios entonces pues sí ¿sabes por qué comento esto al vídeo? porque muchas veces tratamos con personas que están dos meses tres meses un año en un desarrollo se cambian de desarrollo o se cambian de empresa en este caso estamos hablando con una persona fiel a su empresa fiel a su forma de pensar y fiel a la forma de pensar de la empresa que eso da más seguridad aún de lo que estamos hablando esta mañana y en este lugar voy a ir a grabar un momentito la habitación esa mientras nos colocas el vídeo en un momentito es que se me olvidó antes bueno pues tenemos esta habitación que me faltaba grabar ¿por qué? porque imagínate que estás aquí que tú has llegado a tu departamento y tienes esta cama como estaba hablando antes con tu esposa en la cual los dos tenéis esta terraza esta vista al mar esta televisión me callo un poquito porque quiero sentir el mar cuando salgo a la terraza estas vistas esa noche que has dormido un poco regular y ya los rayos del sol empiezan a aparecer te devuelven acordaros que yo cuando paso por la quinta avenida sonrío pero también cuando voy a la playa ¿qué me pasa? se te olvida el malestar del día a día se te olvida el estrés se te olvida la situación de trabajo hasta se te olvida las rentillas que hayáis tenido el mes pasado hace dos meses y ves a tu persona la que te acompaña con esos ojos de amor esos ojos de pareja o a tus hijos porque han venido tus hijos contigo esa es la clave de esta vida aprender a disfrutarla a tener salud y bueno pues aquí tenemos el baño el baño es totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente ya es otro nivel como dice Ramón este baño tiene dos closets grandísimos o yo diría que hasta tres closets sí, son tres en esa parte tenemos esta parte para tranquilamente cada uno trabajar su zona y tenemos independientemente lo que es la otra parte como es esta del baño y esta otra que es para la ducha por eso ponen la toalla ahí y entonces aquí tienes una ducha impresionante y así como lo estáis viendo así como lo estáis viendo como si fuera un hotel de cinco estrellas que ha dicho Ramón así os lo da día a día viene una persona lo limpia lo cuida y tú te tienes que preocupar solamente de disfrutarlo y está tu nombre está escriturado para ti no te produce gastos tienes la inversión ahí ¿tú crees que esta inversión va a tener menos valor cuando la vendan dentro de cinco años o seis años si la quieres vender? ¿a que no? ¿tú crees que esta inversión que se cuida que se trata y tienes esta vista en el mar la vas a querer vender? tendría que ser una dificultad de muy grande para que lo quisieras hacer ¿y tú crees que esta inversión si recién comprada por dificultades que sean la tuvieras que vender bajaría de valor? yo creo que no y aparte de eso la seguridad que te dan de que se cuida de que se cuida todos los detalles de que no tienes que molestar de nada quien tiene los papeles firmados y todo está escriturado legalmente que te mandan el dinero que necesites de una manera o de otra que luego lo vamos a hablar en ese tema y ya voy a aparecer allí porque me están esperando para el tema del vídeo que ellos aprovechan para escuchar otras cosas que ya a veces me pierdo voy a parar un poquito bueno vamos a ver el pequeño vídeo que nos va a enviar aquí Ramón con experiencia en el sector inmobiliario especializada en residencias vacacionales gracias 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 a ver Ramón nos vas a explicar que es el club de propietarios ¿no? sí el club de propietarios son los gestores patrimoniales es la oficina que da servicio y soporte a todos los propietarios a través del club se hacen las reservas cuando el propietario quiera venir a disfrutar su casa entonces hay una centralita y concierge que va centralizando todas las reservas y va programando la llegada de los propietarios también le dan informes de cómo va la operación hotelera todos los meses se emite un reporte de cómo va la operación anualmente también se hacen asambleas para los propietarios para tanto condominiales como hoteleras gestionan también los beneficios que vayan teniendo también o sea si el propietario que quiera recibir el pago pues bueno para ello te lo mandamos a la cuenta que el propietario decida o si lo quieren dejar como Resolve Credit pues también le gestionan ese beneficio para que se lo puedan gastar en la propiedad bien en consumos spa restaurantes o incluso hasta boletos de avión le podemos se puede gestionar con ese dinero que van generando y aquí es muy importante en caso propietario extranjero que diga oye pues mi beneficio me lo quiero mándamelo a la cuenta bancaria esta de Estados Unidos o sea cualquier país extranjero Hacienda nos obliga a retener el impuesto entonces todo impuesto aquí lo tenemos que retener y declararlo para cualquier dinero que salga al extranjero ¿cuánto supone lo que retiene? es el 35% de retención entonces y no ha ido en la imposición o sea se le emite el certificado este que ya ha sido dinero que ha tributado entonces en Estados Unidos y Canadá ya no tienen que tributar por los convenios que tienen los países y entonces todo este todo este trabajo eso eso como oficina de soporte o sea oficina PAC pero también tenemos la oficina Front cuando viene el propietario hay unas oficinas específicas para los propietarios donde pues hay sala de juntas los propietarios se pueden reunir ahí y también tienen hay un equipo de mayordomía cuando el propietario llega no hace check-in en recepción el propietario va directamente a su casa le reciben le llevan a su casa y hace allí el el check-in dentro de su casa hay un personal de Front que durante su estancia pues le hacen la vida muy llevadera que necesitan cualquier necesidad que el propietario tenga pues ahí está el personal para poder ayudarle entonces pues bueno son muchas cosas que ahora hay algo que lo han escuchado aquí en el vídeo que es el tema de que esos propietarios pueden disponer también de las amenidades como los Big Club de los otros de FI por ejemplo si compran aquí en Puerto Morelos se van a Playa del Carmen aprovechando que tenemos otros desarrollos pues cualquier propietario pues es libre de moverse a cualquiera de los desarrollos aplicando los descuentos como propietario que le pueden aplicar en cada uno entonces oye si algún propietario de Oceanfront quiere ir a usar el club de playa de Beach pues por supuesto son bienvenidos y son bien para usarlo cuando quieran pueden disponer del club de playa gratuitamente si utilizan en el restaurante los descuentos que tienen igual como aquí lo tienen exactamente que bueno esa es otra ventaja muy importante es que hay muchas cositas que pues bueno la verdad que en una sola sesión posiblemente se nos escape alguna pero pues sí ya son tantos años que nuestro foco siempre ha estado en cómo mejorar cómo mejorar cómo dar servicio que bueno ah comentales del Hilton y del Goldmark para que sepa que son dos servicios que están identificados dentro de las marcas que tenemos asociadas por ejemplo Downtown quien o sea la marca bajo la que opera la operación hotelera es Curio que es uno de los hoteles boutique de Hilton que hace un par de años nos llevamos el premio como mejor Curio del mundo que bueno eso o sea la vino el presidente de Hilton a otorgar ganarnos el premio y pues sí algo que no era de satisfacción la mejor apertura que fue en 2019 entonces pues eso como mejor Curio no solo no solo de México sino del mundo por lo tanto cualquier propietario en Downtown sabe que su casa pues mantiene unos estándares de calidad de higiene y de servicio pues los estándares más exigentes que a su vez pues nos sirve para el resto de instalaciones también ser tener unos estándares de calidad y servicio e higiene de los más punteros por eso cuando nos hablabas antes de que tú tienes tu departamento en el servicio cinco estrellas ese es uno de los motivos o sea que sí y también tenemos pues bueno tenemos esta sociedad con la familia Marley por el cual bueno en Playa del Carmen tenemos los dos coffee shops en Downtown y en The Face Beach tenemos las dos cafeterías Marley Coffee hablando de Marley es Bob Marley que era el cantante pero con la familia sí claro Bob Marley ya falleció y la familia es la que se encarga de bueno pues seguir con la marca yo por ejemplo ignoro lo que la familia Bob Marley lo que es como la explotación turística o de departamento y tal ¿me puedes explicar un poquito para darle el valor que tiene cuando dices la palabra la familia Marley? bueno pues a nivel mundial Bob Marley ha sido un icono sí y lo sigue siendo o sea hay unas hay unos hay iconos en el en el mundo no sé hablando de la música pues los Beatles o Michael Jackson o sea Bob Marley para dentro de la música reggae pues es el icono por antonomasia entonces claro este icono como tal la marca que trae detrás pues es una de las más reconocidas a nivel mundial entonces nosotros tenemos reconocidas ¿en qué? esa es mi pregunta ¿en qué? o sea hay que hablar de Bob Marley pues es a mí me sale el tema de la canción pero estamos hablando del tema turístico es que todo está relacionado tema turístico o sea si la familia de no sé o sea Beatles si abren un Beatles hotel ah ok pues tanto fans como cualquiera pues le gustaría vivir también eso es lo que yo no entendía como el hard rock por ejemplo ¿no? que se enfoca mucho al tema del rock de la época esa posiblemente o sea aquí tenemos esta asociación con la familia Marley que bueno y el cual pues bueno o sea en ambos hoteles de playa tenemos las dos cafeterías y aquí en Puerto Morelos tenemos el Roe Marley Beach House que ya es todo el club de playa lo que está brandeado hemos hablado de este pipe en Puerto Morelos quedan también a la venta en Playa del Carmen los dos que tenéis para si quieren invertir que también hagan preguntas de allí por supuesto que bueno ¿alguna otra pregunta que queráis por ahí de momento? la verdad es que la entrevista que hemos tenido con Ramón es larga pero es que asumir toda la información que nos estás dando o se hace tranquilo o se hace mal y yo preferiría tranquilo y haciendo el máximo de preguntas por supuesto espero que haya quedado clarito y si no pues aquí nos tenéis para que nosotros preguntemos a Ramón o para pasaros directamente a Ramón en cualquier necesidad que tengáis de preguntar de información y luego voy a girar la cámara para que esas preguntas se vayan diluyendo por el placer de estar aquí imagínate que puedes disponer de esto eso se responde solo que sí Ramón esto me pone a mí los dientes largos que estoy aquí imaginaos vosotros que a lo mejor estáis en Nueva York en Los Ángeles en Monterrey en Guadalajara en Barcelona en Madrid y que tú sabes que este mar lo dispone los 365 días del año sin olas encima con una temperatura agradable que puedes decir me da igual si está nublado como si está soleado yo voy a disfrutarlo esto en pocas partes del mundo lo vas a tener gracias Ramón bien ¿alguna cosa más nos vas a ofrecer? ¿otro vídeo? ¿un testimonial? ¿un testimonial? todo eso lo voy a poner luego muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias. 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 Diferentes proyectos. Queremos compartirles algo de lo que es nuestro estilo de vida. Queremos compartirles algo de lo que es nuestro estilo de vida al haber invertido en The Fives. Estamos en nuestra casa pero a la vez estamos de vacaciones porque no tenemos necesidad de estar haciendo muchos trabajos que ordinariamente tendríamos que estar haciéndolos en nuestra casa. Porque toda la persona, todas las personas que están aquí se desviven en las atenciones que nos dan. Y ciertamente es una inversión rentable. El precio al que compramos hace cuatro años y el que ahora podríamos estar comprando un departamento equivalente pues ya ha subido. La verdad es que nos ha dado más de lo que suponíamos que nos iba a dar cuando en su momento invertimos. A través de la inversión que hicimos originalmente está la mayoría de nuestros gastos cubiertos. Se puede decir que gastamos menos dinero estando aquí en Playa del Carmen, en nuestra casa en The Fives, que estando en Monterrey. En el caso nuestro que ya estamos perfilándonos para la tercera edad, entonces conviene no posponer mucho las cosas y conviene disfrutarlas en el momento. Normalmente venimos cuatro o cinco veces al año, cada dos o tres meses. Y lo estamos añorando. Estamos añorando el que llegue ya el momento de volver otra vez a regresar para acá. Ramón, te estoy ahora acosando un poquito. Estamos ya a la final del vídeo. Hay mucha gente preocupada con el tema de la pandemia, con el tema de lo que es la limpieza del departamento porque tienen miedo de un virus o alguna cosa. ¿Vosotros cómo trabajáis eso? Hombre, estando dentro de la industria hotelera profesional, nosotros pasamos varias auditorías periódicas donde se analiza el clean safety check o algo así y el cristal. Entonces, pues bueno, muy periódicamente vienen con hisopos o pasan por manijas, por controles de las televisiones, por baño, por cama. Y todo esto analizado para asegurarnos de la higiene, de que el condo está totalmente con la higiene necesaria. Esto es una tranquilidad tanto para huéspedes como para los propietarios que llegan a su casa y están totalmente seguros de que la pueden disfrutar y que ha pasado todas estas auditorías. Cabe convenir que, lógicamente, esto se ha puesto de moda ahora con la pandemia, pero nosotros ya llevamos muchos años haciendo estas prácticas, por eso, porque estamos dentro de la industria hotelera a nivel mundial. Y ahora que ya estamos acabando lo que es la visita, con todas tus explicaciones, siempre me salen las personas que en los comentarios… Oye, Paco, ¿y cuánto vale invertir ahí con todo lo que nos ha explicado? Bueno, pues sí, a partir de 209.000 dólares, un precio muy de mercado, muy accesible, pueden ser propietarios de una aquí en Oceanfront. Y tenemos también ofertas puntuales en Playa del Carmen, donde también, por menos de 200.000 dólares, 170.000 pueden tener un condominio allá en Playa del Carmen. Pues ya lo sabéis, dependiendo de dónde esté situado el departamento, con las vistas que tenga, vale un poquito más, vale un poquito menos, dependiendo si es de una habitación, dos habitaciones o un estudio, también tiene su precio diferente. Ya eso, ya lo acordamos, una vez que tengáis interés en ello, nos ponemos en contacto y lo hablamos todos. Es así, ¿no, Ramón? Así es. Muchas gracias, y aquí estamos disfrutando de la vista, como están ahí bella, como está Gina. Esto enamora, de verdad. Álex, necesito de tu ayuda para que me hagas una foto hermosa aquí. Necesito tu ayuda porque, de verdad, que esto me lo quiero llevar del recuerdo. Una, la tengo que hacer así, con la vista del agua, la vista del mar, la vista de las recipes y… ¡Qué bueno! ¿Cómo es de grande la tierra, Chabrutia? A ver, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos para… O sea, yo quiero estar contigo para ayudarte en todo lo que haces. Claro, de hecho, justo le estoy diciendo que estoy recordando que mañana tengo que ir a un tour con un cliente a Tulum y que voy a tratar de cambiar la idea de llevarlo allá y traerlo acá. Y eso ocurre por la seguridad que nos está dando, de que la inversión aquí, de verdad, que es segura. Sí, lo que pasa es que le estoy diciendo que este tipo quiere vivir porque supuestamente se rumora que en Canadá se va a volver comunista y están saliendo ahora a sacar su dinero para poder invertir acá. No, de verdad que supuestamente la mayoría de los que tengo han venido con esa idea. O sea, yo qué sé, yo ni vivo allá. Sí, ellos dicen eso… A ver, nos vamos. Dicen que cuando el río suena, agua trae. Entonces… Bueno, ya nos despedimos aquí, Ramón. Muchas gracias por toda esa atención que me has dado, me has abierto una tranquilidad, una vía de tranquilidad, para cuando yo hablo con vosotros… Tengáis clarísimo qué otra forma de invertir en playa, en Tulum o en Puerto Morelos, que en este caso con ellos sería Puerto Morelos y Playa del Carmen. Muchas gracias, Ramón. Vamos a seguir en contacto, seguro. Pues ya no vamos a ir a bajar, ¿no? O ya no vamos. O… o no nos despedimos, claro. ¿Contentas, contentas de la visita que hemos realizado? Claro, por supuesto. Ah, porque ha habido un puertazo por el tema del aire. Como hace mucho aire hoy… Pues, qué deciros. Yo contento de poderlo exponer, de poderlo enseñar y vosotros decidís. Vuestra decisión siempre está ahí. Y intentando aconsejarlo mejor, siempre. Porque una de las cosas que yo tenía preocupado es porque, con esto de la pandemia, lo que ha pasado en los huracanes, la inestabilidad que hay económicamente a nivel mundial, ¿cómo tú puedes invertir de una manera que te sientas que tu dinero siempre tiene ese valor o lo supera? Esta es una de las opciones que os doy. Y agradecido a Ramón por explicarnos. Esto, cuando no hay viento, me está diciendo que es espectacular. ¿A qué sé, Ramón? Estamos ya saliendo. Esto es increíble. Esto te ganas… Esto te ganas… aparte de la seguridad que tienes aquí de entrar. Ya estamos saliendo del desarrollo. Solamente lo estoy grabando por el mero hecho de que aquí vengo una vez… Y vete a saber cuándo vuelva otra vez. Mira, mira qué espectáculo. Es increíble. Mira qué paredes, qué altura tenemos. Y se han hecho a las tres y pico de la tarde y aquí llegamos a las diez y pico de la mañana. Imaginaros el tiempo que hemos empleado para poder asimilar todo lo que Ramón nos ha comentado. Pero no solamente eso, sino cualquier rincón de lo que The Five en Puerto Morelos nos ha ofrecido. Es impresionante el edificio. Lo quiero grabar por fuera, la avenida. Esto es lo que hemos visitado. Ramón, espero verte pronto… Espero verte pronto, Ramón, con alguna persona que está viendo el vídeo que está enamorado de lo que acabamos de ver. Seguro que sí. Nos vemos. Adiós. Bueno. A las cuatro y media del entreno. Sí. Álex tenía que entrenar. Gina tiene que llegar para una visita con un cliente. Y yo aquí que tengo más ganas de marcha porque me quiero quedar en Puerto Morelos y enseñaros Puerto Morelos, pero no me da tiempo. Otro día será porque vamos a venir más a Puerto Morelos, ya lo veréis. ¿Qué os parece? ¿Ya os parece más cercano Puerto Morelos? ¿Ya os parece una forma de vivir diferente? A la entrada, donde hemos girado hacia Puerto Morelos, tenemos un Chidrawi. Es una gran superficie donde podéis comprar alimentos muy bien y bien de precio. Si esa pregunta la tenías, ahí se puede hacer. Bueno, hasta aquí despido el vídeo de hoy de lo que es el desarrollo de Five. Luego a lo mejor lo grabo por playa, no sé si voy a grabar en lo que es Playa Mamitas, por ahí, a ver cómo está el mar allí, o la quinta, eso ya no lo sé. Ya sabéis que es muy inesperado todo lo que hago. Estamos volviendo para lo federal ya de Puerto Morelos, lo hemos dejado detrás. Aquí están Ales, Gina, Bella y el taxi que me pone las luces de emergencia y lo voy a adelantar. No sé el motivo, pero bueno. Esto es lo que hemos visto antes desde arriba, en las dos partes de lo que es el mangrado y el área protegida que no se puede construir. Y ya llegamos a lo que es el puente de la Federal y le hacemos un redondelito, una rotonda y camino de playa. Si giráramos ahí a la derecha, como estamos viendo en aquellos coches, pues lo que vamos es a Cancún. Y lo bueno que tiene esta zona, diferente a Tulum, por ejemplo, que te vas a la zona hotelera y tarda mucho tiempo por los atascos. Yo aquí, cada vez que he venido, no tenía un problema en la carretera ni tenerme que parar ni nada. Y también en playa muchas veces hay atascos, ¿no? Cuando entramos, aquí no. Aquí todo es rápido y funcional en ese tema. Vamos paralelos a la Federal, una vez que hemos girado hacia playa. Y aquí a la derecha tendríamos lo que es la carretera que va a los cenotes, un poquito más adelante. Y nosotros vamos a seguir por la Federal. A quien le gusta nadar en cenotes, bucear en cenotes, pues lo tiene muy fácil porque no están cerca de acá. Voy a seguir grabando simplemente hasta el cruce, donde está la carretera de los cenotes, que muchos me lo han preguntado. Ahí donde te pone Selvática es un complejo que va ahí, precisamente. Y aquí donde está girando ese coche, donde está para el sabal, esta es la carretera de los cenotes. Ahí tienen su cárcel que lo pone. Ruta de los cenotes. Bueno, pues ya sí, ahora ya me despido. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!